¡Hey! Hola que tal compañeros yo soy ArrobaKikeMoney y este es tu canal para ganar dinero Esta vez les traigo un video más del noticiero del monetizador Esta es una sección que tenemos acá en el canal donde nos actualizamos con todos los negocios, oportunidades y todo todo lo referente a información que compartimos acá en el canal Nos actualizamos con esta información de cada negocio de una forma muy rápida, muy breve para que nadie se la pierda Así que empecemos nada más y nada menos con Crypto Mining Fund Una plataforma, una empresa que se ha vuelto un dolor de cabeza para muchos incluyéndome Debo traerles un video más específico sobre los últimos cambios que ha traído ya pues la plataforma Porque incluso si miran acá en cuenta, miran que al final ahora hay una nueva opción que dice cancelación Esto es como una especie de reembolso que tú le puedes solicitar a la página cancelando la migración de tus datos De tu balance de acá de Crypto Mining Fund a la aplicación que seguramente ya sabrás cuál es si tienes tiempo acá o ya estás dentro de Crypto Mining Fund Si tú estás mirando este video y sabes que Crypto Mining Fund es una plataforma de inversión y te provoca invertir en este negocio No lo vayas a hacer, no Si tú eres nuevo no vayas a invertir en esta plataforma ni en ninguna otra que trabaje con Bitcoin o criptomonedas por el momento Porque este año compañeros es muy difícil que estas plataformas se sostengan porque el precio del Bitcoin está lateralizando Y esto pues trae muchas dificultades para lo que es la minería y todas esas cosas Que es lo que entre comillas sostiene este tipo de negocios Así que aquí abajo entonces vemos un poco lo que serían los términos y condiciones de lo que sería la cancelación Cuando necesitamos colocar un reembolso acá a Crypto Mining Fund Créame que esas reglas que ellos tienen allí no son de lo más beneficiosas para las personas que puedan solicitar la cancelación de su cuenta Y así solicitar el reembolso Ahora pasemos a Monetacart Esa página rusa que ya tenemos más o menos como un mes acá dando información en el canal Este tipo de páginas tiende a durar muy poco Por tanto si tú tienes 1, 2, 3, 4 rublos lo que sea Diariamente debes intentar retirarlos Porque este tipo de sitios pues no dura mucho Asimismo debes mirar que si vas a invertir para alguna cosa sea para autos lo que sea Tienes que mirar que tu inversión sea muy muy poca Para que pues puedas controlar el nivel de riesgo Yo por lo general si tú me sigues en las redes sociales Sobre todo en Instagram Yo estoy intentando al menos 3, 4 veces por semana Compartirles a ustedes pruebas de pago de este sitio Para que puedan tener en cuenta entonces que el sitio aún continúa pagando Y así nosotros darnos cuenta cuando ya el sitio deja de pagar Yo actualmente tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 carros rojos de estos de 10 rublos Me han generado hasta este momento 3 rublos con 43 que los voy a retirar en este momento Para que me sumen un balance de 125 rublos Que ahorita voy a retirar para que en este mismo video podamos comprobar o revisar Si el sitio efectivamente a fecha de hoy continúa pagando Ok ya he solicitado el retiro por 125 rublos Y acá abajo en el historial puedes ver que ya tengo varios diferentes retiros Que he pues realizado Ahora voy a mi cuenta de Pajir a ver si efectivamente ya el pago se ha realizado Y si aquí está el ticket o lo que sería la factura Operación número etc hoy 12 de febrero Operación transferencia estado suces Creditado 123 rublos con 82 Debo recordarles que para retirar en esta página Nos pide que al menos una solita vez Nosotros le demos a la página 5 rublos No importa si tú tienes 6 rublos o tienes 10.000 rublos para retirar de moneta car Pero él o la página te pide que le deposites al sitio 5 rublos Así que por ello en esta prueba de pago que compartí con ustedes en Instagram Les coloqué acá en la descripción o información de la publicación Que iba a repartir entre 15 y 25 rublos Entre 3 a 5 personas que estuvieran registradas en la página Y que por tanto me hicieran saber su nombre de usuario Y su dirección de billetera de Pajir Para que entonces si tienen rublos aquí en esta página de moneta car Puedan enviar los 5 rublos y ya puedan liberar los retiros De esas personas simplemente pues comentaron 2 Que es esta persona acá Daimari y también Mauricio Morillo Así que a ellos en este momento les voy a enviar sus respectivos 5 rublos a cada uno Acá está el primer envío para Daimari Y aquí está el de Mauricio Muchachos si están viendo este video saludos Por otro lado hay un airdrop que todavía está vigente al igual que varios Este es el de Latium En un último noticiero del monetizador les mostré Como iba a holdear las monedas LATX Que las puedes encontrar en CoinMarketCap Entonces al yo holdearlas me iba a dar un rendimiento De un porcentaje pues que creo que era el 3% Aquí está ok ya eso se ha vencido Ya tengo mis monedas liberadas nuevamente Que las puedo cambiar por Bitcoin, Ethereum, etc. cuando yo quiera Si quieres participar en este airdrop de Latium Puedes hacerlo El enlace está acá abajo En la descripción es el enlace hacia el video Para que puedas mirar como es todo el procedimiento Ahora quiero que hablemos de Bits2U Es algo más parecido a CryptoMiningFar Pero créanme le veo mayor intención de pago a CryptoMiningFar que a Bits2U Acá yo estoy en mi cuenta y tengo en este momento 214.31 dólares Que para mí prácticamente hasta este momento están perdidos Bueno en un pasado pude recuperar mi inversión Pero recordemos que hay una estrategia que se llama interés compuesto Y esa la vine aplicando Entonces estos 214 dólares para mí prácticamente están perdidos Si me vengo acá a la parte de soporte Tengo un ticket abierto que no recuerdo desde qué fecha Pero es un ticket donde le escribo a soporte Haciéndoles saber que estoy esperando mi pago Tal cual como habíamos quedado Por según el comunicado de ellos con toda la comunidad De igual forma podemos ver que cuando entramos a la página de Bits2U Nos da el enlace a la última actualización del sitio que tuvo Que es este antiguo y viejo comunicado Donde nos hacían saber que iban a hacer un primer pago Etcétera, etcétera Y que el pago del Bitcoin entonces ahora se iba a nivelar a 4.500 Sin importar si este llegaba a costar un millón Solamente el tiempo va a decir que va a pasar con esta página Compañeros también quiero comentarles Que si pueden mirar acá en mi navegador En la parte superior derecha Pueden ver una extensión que tiene un numerito El número 27 Eso es porque he vuelto a utilizar la extensión de Bater.io Esta es una extensión para el navegador Que es muy sencillita porque tiene diferentes anuncios que te pagan en Bitcoin Como por ejemplo si yo miro este anuncio me va a pagar 25 Satoshi Si miro este me va a pagar 14 Realmente no tengo que mirarlo Simplemente abro la extensión Le doy un clic sobre el anuncio Se me abre una nueva pestaña Y yo puedo seguir acá en mi página principal Sin ningún problema Mientras que allá el contador pues sigue pasando los segundos Para que se pueda validar mi anuncio En este momento tengo 0.0011 de fracciones de Bitcoin Que son 113.000 113.000 Satoshis Que en cualquier momento voy a retirar Así que por allí puedes mirar el video O una prueba de pago más sobre este sitio Porque el enlace hacia el video donde te explico Desde hace ya meses atrás Como funciona esta extensión Está acá abajo en la descripción Por último compañeros Quiero decirles que ya el navegador de Brake Por fin me ha pagado O sea no por fin porque en enero cobre Solo que por errores técnicos No pude compartir la prueba de pago con ustedes Pero ya para este mes de febrero Ya si por fin la he podido compartir con ustedes Así que entonces En esos dos meses he logrado conseguir 380 dólares Aplicando la estrategia Que les he compartido con ustedes Hace un mes atrás Con 10 de mis amigos Muchos comentarios en este video Me dicen que ya el navegador no se muestra igual Y tienen mucha razón Pero créanme que los objetivos del video Y los objetivos que nosotros debemos tener Dentro del navegador Son los mismos Lo único que ha cambiado es las opciones O lo que debemos clicar Pero los objetivos siguen siendo lo mismo De igual forma voy a intentar Hacer un video actualizado A como está visualmente ahora mismo El navegador de Brake Pero para ello voy a esperar Que ya se actualice el navegador Y que liberen la opción De poder ganar dinero Gracias a la visualización de anuncios Que van a aparecer en el navegador Esto prácticamente es un hecho Porque ya en la versión beta Del navegador de Brake Esto está listo Las personas en la versión beta Están ganando dinero Por mirar anuncios Así que compañeros Espero que esta edición del monetizador Les haya gustado Si es así por favor Dale un me gusta Y si tienes algún comentario Duda o sugerencia Déjala acá abajo Que los leo a todos Nos vemos en el siguiente video Mucha suerte Éxito Chao, chao